¿Quieren bailar? ¿Quieren gozar? Tendencia en TikTok Para todos los tiktokers Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Una chancela! ¡Los vamos despidiendo! ¡Y nos vamos despidiendo! ¡Vamos despidiendo! ¡Vamos despidiendo! ¡Vamos despidiendo! ¡Los vamos despidiendo! ¡Vamos despidiendo! Y ahora, con las manos miren arriba, todos los con las manos miren arriba Con las manos miren arriba, con las manos miren arriba Arriba, 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 arriba Uno, dos, uno, dos ¡Bara atrás! Y todo el mundo, saliendo, saliendo, saliendo arriba Y una mujer, una mujer ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y ahora, le vamos a enseñar el paciente que los ha llevado en TikTok ¡Tirolo, David! Uno, dos, uno, dos ¡Baila, baila! 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 la muchas gracias muchas gracias a toda la gente que se encuentra aquí apreción corazón 相ada también reino y la orgullosa ¡Gracias por ver el video!